Él dijo no te dejaré ni te desampararé Él está contigo de día y de noche Él prometió ser tu luna, ser tu sol Y aunque no te das palabras para expresarte Entrégale todo tu corazón en esta adoración ¿Cómo expresar tu amor por mí? ¿Cómo explicar lo que has hecho tú por mí? Si cierro mis ojos y veo pasar Todos los momentos en mi caminar Tu fidelidad nunca se apartó Señor, tu fidelidad Señor, ¿cómo expresar tu amor por mí? ¿Y cómo explicar lo que has hecho tú por mí? Si cierro mis ojos y veo pasar Todos los momentos en mi caminar Tu fidelidad Tu fidelidad Nunca se apartó Siempre ha sido tu fidelidad Señor Fuiste mi luz ¿Cómo expresar tu fidelidad? Yo nunca estuve solo Siempre estabas conmigo ¿Cómo expresar tu amor por mí? ¿Y cómo explicar lo que has hecho tú por mí? ¿Y cómo explicar lo que has hecho tú por mí? Si cierro mis ojos y veo pasar Todos los momentos en mi caminar Tu fidelidad Tu fidelidad Casi a pardón Tu fidelidad Señor Fuiste mi luna y mi sol, en mis momentos en el amor Cuando me alejaba de ti, siempre estuviste cerca de mí Y guardaste mi alma Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo Yo nunca estuve solo, siempre estabas conmigo Fuiste mi luna y mi sol, en mis momentos en el amor Cuando me alejaba de ti, siempre estuviste cerca de mí Y guardaste mi alma Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo Yo nunca estuve solo, siempre estabas conmigo Tú fuiste mi luna y mi sol, en mis momentos en el amor Cuando me alejaba de ti, siempre estuviste cerca de mí Y guardaste mi alma Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo Yo nunca estuve solo, siempre estabas conmigo Y siempre estabas conmigo ¡Gracias!